¿Por qué en los casos del PER-CPM, por ejemplo, el PER-CPM es justamente para el tiempo normal y hay que normalizarlo, la palabra normalizarlo, ¿por qué el tiempo de labores o de trabajo lo puede aproximar a una normal? O sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos 50 aulas de matemática 1, todos se evalúan con la misma prueba, etc., todos tienen los mismos instrumentos, pero cada salón va a tener diferentes resultados, entonces hay que estudiar cada una de las secciones. En estadística, ¿qué les han enseñado a ustedes para analizar la data en ese sentido? Es que, a ver, 30 estudiantes dan pruebas de matemática, ¿qué hacen con esas notas? Tú lo, ¿te acuerdas? Lo divides por intervalos, ¿te acuerdas? Bien, y empieza ya la frecuencia, ¿no? Listo. Y luego, una vez se da la frecuencia, formas un histograma. Bueno, eso que está allí, ese histograma que te ha salido, es justamente el resultado de la nota, habrán pues 5 alumnos entre 0 y 0, 5, 7 alumnos entre 5 y 10, y empiezan a armarse modelos. Bueno, un diagrama al cual se reconoce como histograma. La pregunta es, ese histograma, ¿por qué en algunos casos, como por ejemplo en la clase pasada, cuando se vio el PERN, ¿por qué usamos, se tomó como la normal, como modelo estadístico que representa al tiempo de ejecución de una obra? Una obra es un trabajo. En otras palabras, ¿no? El trabajo también se ha medido, seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no se puede hacer esa estimación con la normal. Ahora, yo tengo una preguntita. ¿Es el único modelo estadístico que conocen ustedes la normal? Bueno, el modelo puede ser Poisson. El modelo podría ser una binomial. ¿Se dan cuenta? Y cada uno de ellos tiene justamente sus indicadores. Así como la normal tiene una media, cada uno de ellos también tiene su parámetro de medición. Y ese es lo que justamente, ese es el tema que vamos a requerir ahora para este curso, para este capítulo, para este tema. La clase pasada, yo hablé de la normal, van a tener que instalar ustedes en su casa un software que se llama ARENA. Este software lo van a usar para simular. Van a hacer procesos de simulación. Pero, les voy a enseñar, les voy a dar toda la herramienta para que ustedes estudien esto. Bien. Este, Process Basic. Listo. Vamos a usar solamente los procesos básicos. De repente, algún avanzado, de repente, no sé. El tema está en que esta simulación. Y aquí hay una herramienta. Vamos al Tools. Input Analyzer. Ajá. No, amigo. Ya. Option. Ya. Data. Mira, ve. Acá, después de, yo acabo, yo te dije, voy a generar una data, mira. Es como que yo hubiera tomado una información de una población. Mira lo que hay. Beta. Exponencial. Gamma. Logarítmico. Normal. Poison. Termular. Uniforme. Weaver. Esos son los modelos, los modelos estadísticos. El chí cuadrado es una, es un parámetro de emisión. Bien. Entonces, pero estos son los modelos estadísticos. Pregunto. De todos los modelos estadísticos que estás viendo ahí en la pantalla que estoy compartiendo, ¿cuáles has estudiado aquí? ¿Cuáles? Aquí en la universidad. La normal, la normal. Nada más. Poison de mi tron. Poison de mi tron. Poison, normal, ¿ya? Bien. Se entiende que cuando usted termina la carrera, usted debe haber estudiado todo. Porque cuando está trabajando, tú estás haciendo, tú estás haciendo, tú quieres modelar. Justamente lo que hablábamos en el inicio del ciclo, ¿no? Quieres modelar. Y entonces, por ejemplo, en la nota de los estudiantes, yo agarro el histograma y digo, allá, esas notas se ajustan a tal modelo. Pero como hay investigaciones ya hechas, dice que las notas se ajustan a lo normal. Para cierto, ¿no? Tipo de estudiantes, ¿no? No es normal. O sea, el histograma tendrá algún componente, pero la curva que se ajusta y tiene menos error, sería normal. Pero podría haber otro modelo, por supuesto. Pero para ese tipo de trabajo, para el estudio de trabajo también es normal. Entonces, hay ya actividades en que su representación estadística, por ejemplo, se usa el beta, exponencial, gamma, ya existen modelos ya. ¿Bien? O sea, cuando usted se va a poner a simular, primero que usted tiene que conocer si ese evento que vas a estudiar, ¿a qué modelo se ajusta? Es lo primero que tiene que tener presente. Y en otro caso de hoy también. ¿Por qué? Porque cuando les pregunto a ustedes, pensemos en un banco, ¿qué es lo que se ajusta? La gente llega al banco no en forma ordenada. No. La gente llega al banco entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde, por ejemplo, llega aleatoriamente. Tú no sabes en qué momento llega un cliente. En el instante, ¿no? ¿Bien? Esa llegada está representada por uno de los modelos que está allí. Cuando el cliente se acerca al cajero, ya está cerca porque está cerca, pero ¿por qué no se atiende? Porque está en cola, está en espera. Entonces, el modelo de espera, o sea, mi amor, también el tiempo de espera, también responde a cierto modelo. ¿Bien? Y cuando pasas a atenderte, el que te va a atender, ¿no? Su labor, lo que tiene que hacer, también se ajusta a un modelo. Eso quiere decir que la llegada, la cola, y de repente, el proceso en sí, cada uno de ellos tiene un modelo estadístico. Es que es lo primero que tienes que identificar antes de hacer cualquier simulación. Y para llegar a tomar data, ahora vamos a poner un ejemplo. Ya hablé del banco. Ahora, por favor, ayúdenme con los términos, ¿eh? Porque ustedes son los que más conocen que yo. A ver, ya se hizo, ya se hizo el explotación, ya se hizo, ¿cómo se llama el carguillo? Ya se, bueno, ya se llevó a cabo el proceso de explosión, ¿ve? Y el mineral está allí. Está en el suelo, para que se realice, ¿qué labor, por favor? A mí me dice. Cargado y acarreo. Cargado y acarreo. Correcto. El carguillo, o cargado, como lo quieras llamar, carguillo, ¿no? ¿Cómo es el carguillo? A ver, a mí si alguien conoce, ¿cómo es el carguillo, por favor? Tenga la mamilidad. Las palas eléctricas, las palas eléctricas, perfecto. ¿Se da cuenta? Las palas eléctricas, o mecánicas, las levantan, y lo, ¿no? Acondicionan en el vehículo, en el, en el, en el, en el, en el volquete, ¿no? Luego, el volquete se va. Y lo deposita, ¿cómo se llama ese lugar donde están todos los minerales que se van depositando? Canchas. Canchas. ¿Las canchas de qué? Canchas de minerales. ¿Las canchas de minerales? ¿Las canchas de minerales? ¿Las canchas de minerales? ¿Las canchas de minerales? Claro, canchas de minerales, ¿dónde se realiza el alabón de blending? Excelente. Ustedes tienen los nombres. Entonces, por ejemplo, el, el llenar, un, 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 un volquete. Un volquete. Entonces, el momento de cargar una pala, dos palas, tres palas, no, porque ellos también saben, ellos también acomodan, inclusive ordenan, acomodan. Ese tiempo hay que medirlo. Bueno, acabó el cariño, ¿no? La preparación de, de que vas a levantar la pala, y luego, depositar. El ir, regresar, el ir, regresar, tú cuantificas miles, tatatam, miles, con tu cronómetro, a la mano. Eso es que sea por si acaso, no me atraso a la mano. Vas a ir registrando, registre, 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 registre. Pero, pero si solamente es, tres, cuatro palas, está lleno. Claro, así tienes razón. Pero no te olvides, que no es el único, el único proceso de cargión que hay. Terminaste de aquí, ya, ahora te vas al otro. Y así. Y ahora hay que, a veces hay que tomar, entre tres personas, simultáneamente, oye, compadre, toma ya, yo tomo dos, tres, porque necesitas data. Necesitas data. Entonces, solamente el carguillo, demora un tiempo. Ese tiempo, se ajusta a uno de esos modelos. O sea, cuando tú quieres simular, tienes que decir, el tiempo de carguillo, es tanto, que responde a tal modelo. O sea, es una labor, bien interesante, apasionante, te juro, para mí es apasionante, pero, demanda bastante chamba, ese trabajo. Trabajo, este, personal, ¿por qué? Porque tú tienes que estar con tu cronómetro. Encima, encima, dentro de la mina, con un cronómetro, bueno, yo he usado el celular, por si acaso, ¿no? En la mina, este, hay cronómetros que van, que van, este, van acumulando, ¿ya? Entonces van acumulando, entonces yo he tenido que usar ese celular, que justamente un cronómetro X, un app, listo, para poder, este, medir, porque, pulsa un botón, y se detiene. Y continúa. Y así, he tomado mi tiempo. Claro, que también repetir, 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 también agota, ¿no? Pero había que hacer eso, ¿para qué? Para que tú tengas un modelo estadístico que te represente el carguillo. Ahora, el tiempo de que trasladas el vehículo, primero teníamos ya el plano, los planos, allá, este, ¿cuál es el, en este caso, el frente que sea, sea, dinamitado? Ya, aquí, ya, oye, la salida, ah, ya, hay tantos kilómetros, vaya, bacán. El día se va a trabajar con esto, y tú esa información necesitas para hacer una simulación. O sea, los tiempos que tú mides, lo tienes que medir, la cantidad que recomienda la estadística, para que tú logres identificar el modelo estadístico que le corresponde. Bueno, mira, a ver, por ejemplo, por ejemplo, este software, por si acaso, todos ustedes lo van a, lo van a tener que instalar. Ya ahorita lo estoy presentando. Y acá hay un modelo, un, este dibujito que está acá, se llama Process. Ese, ese proceso, bueno, para empezar también está en inglés, no está en castellano. Ya, ese símbolo, representa un proceso. Entonces, y aquí están los parámetros de ese proceso. Ya, ya. Este, y aquí, está, por ejemplo, acá dice el Action, hay unas ventanitas aquí que hay que mirarlas, pero aquí dice, tipo, tipo, me demora, triangular, uniforme, constante, bien, y si de repente, de repente, no está aquí lo que tú quieres, allá, lo defines, expresión matemática aquí. Entonces, otro bueno acá, expresión, ¿no? la expresión matemática de lo que va a suceder se representa aquí. O caso contrario, si tú dices, triangular, allá triangular, ¿cómo se representa? Hay un mínimo, un máximo, y un valor más probable. Se escribe acá. Así como se acuerda, por favor, cuando veíamos el tiempo de duración de una actividad en el PERC, donde había que ir a la media, ¿se acuerdan? Ya habían tres números, ¿no? Ya, A, M y B. A es el mínimo, B es el máximo, y hay un probable M, ¿no? Aquí lo llaman así, pero nosotros hemos visto como el mínimo, el más probable, o sea, el optimista, el pesimista, y el intermedio. Eso es lo que tenemos que aquí llenar, la información que corresponde a la demora. Ya, entonces aquí en este tema, en cómo llegan los clientes, hay que medirla. ¿Cuánto esperan? Hay que medirla. ¿Cuánto demora en atenderte? Hay que medirla. ¿Te das cuenta? Porque el momento que ya te atendió, se va. Ahora, este, en el banco, cuando usted va, usted ve, puede encontrar usted cuatro cajeros disponibles, para que la atienda. Quiere decir que ese cajero tiene cuatro servidores. Mientras que, por ejemplo, en un proceso de carguillo, ¿no? Tiene solamente, el, en este caso, podría ser, a ver, un, ¿quién llega? ¿Quién llega a que lo, no? ¿Qué, qué, qué, para que, para que coloquen el, el, el mineral? El volquete llega. ¿Y qué hace el, el, la pala mecánica, la pala automática? Cal. Ya está. Entonces aquí hay que identificar, ¿Quién es el, quién es el servidor? El volquete. Perdón, la pala mecánica, o el, ¿no? ¿Y quién es el cliente? Ese volquete. O sea, hay que medir, cuánto tarda, en la pala, llenarlo, bien, y luego, irse, ¿no? O sea, cuánto tarda, atenderse, y luego, etcétera. Esas cosas hay que compararlas, para poder resolver, o hacer un modelo de simulación. Ya lo estoy dando, este tema tiene que ver con el siguiente tema que vamos a ver, por eso es que, este, tengo que hablar de dos cosas aquí. Fila de esperas, es teoría de colas. Bien. Entonces, voy a ver con un servidor, un servidor, es cuando tú vas al banco y encuentras a una sola, a un solo cajero a terminarte, uno nada más. Ese es. Bien. O, o puedes encontrar varios, varios cajeros, varios servidores. Bien. Es el capítulo que necesito que revise. Nada más este capítulo, nada más. Entonces, aquí se llama, fila de espera. Fila de espera, o teoría de colas. Bien. ¿Por qué se forman las colas? ¿Por qué se forman las filas de espera? Porque el que te atiende, no, bueno, el tiempo de oración, que te atienden, no es tal que, eh, atienda pues a todos, sin que otros te esperen, ¿no? Sin que otros te esperen que tú, que tú, pues, este, o sea, es posible que se atiendan, considerando el tiempo de llegada. O sea, si es que los clientes llegan cada tres minutos, y, y el servidor, te atiende en un minuto, nunca vas a encontrar cola. ¿Por qué? Porque te atienden, te atienden en un minuto, y, y cada uno va a llegar a cada tres minutos, nunca va a haber cola. Entonces, como siempre, esa atención puede demorarse más de lo debido, bien, entonces, es probable que va a encontrar, a personas que están atendiendo, y por lo tanto, hay una persona que va a hacer cola. Bien, esa es una fila de espera. La estructura de los problemas de fila de espera, ¿no? Primero que necesitas ese 1, 2, 3, 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Un primer insumo es quién es, tiene que identificar quién es tu población. Bien, la población de clientes, quiénes son tus clientes. Cuando yo te mostré, cuando te hice el ejemplo de la, del carguillo, el servidor, ese es la pala, la pala, y el cliente es el, el, ¿por qué? ¿Sí? Bien, en el CAS, ¿por qué? Porque él llega, ¿no? Inclusive, tú sabes que él puede llegar aleatoriamente, pero también sabes que puede llegar aproximadamente, pues, este, entre, entre 4, 5 o 6 minutos, porque, según la distancia, ya sabes que eso es lo que se va a desplazar. Entonces, además, no vas a medir, pues, este, un carguillo infinito, ¿no? siempre hay un carguillo, una cantidad finita de, de, vamos a decir, de veces, ¿no? Por eso que aquí también se ven colas finitas, también como colas infinitas, ¿bien? O sea, población infinito, población finito. Segundo, una fila de espera formada por clientes, ¿bien? O sea, va a existir fila, ¿de acuerdo? Dependiendo cuánto tardan en atenderte. El tercero es la instalación de servicio. O sea, cuando ese servicio corresponde al servidor, ¿quién es el cliente? Sí, perdón, ¿quién es el que va a llevar a cabo el servicio? ¿Bien? Esa es la instalación de servicio. ¿Bien? Ya. Podría ser una máquina, por supuesto, el servicio, estamos hablando justamente de la pala mecánica, ¿bien? ¿De acuerdo? Ese sería la instalación de servicio, justamente donde está, en lugar donde van a recoger el mineral, para llevarlo al, 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 luego, hay un tema de prioridad. Un tema de prioridad que, que primero, para poder aplicar ese tema de prioridad, primero hay que dominar el tema básico. ¿Qué implica prioridad, por ejemplo? Usted sabe que, usted sabe, conoce, de que cuando hacemos cola para hacer algún, tomar algún servicio público, este, el adulto tiene prioridad sobre nosotros, ¿no? Un adulto mayor, una persona llega, ¿no? De 70 años, va a cobrar, primero la tienda, esa es prioridad. A pesar que hay una cola, puede llegar un adulto mayor, y lo van a atender. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que identificar quienes tienen prioridad. Bien. Segundo, ya. Segundo, población de clientes. Este tema de población de clientes, ahí está el esquema. Lo que está a la izquierda, es la población de clientes. Y de esa población, tú tomas una muestra. Ese rectángulo de color amarillo, es el sistema. Escucha bien, es como el banco. Dentro del banco, están la gente que espera. La gente que espera, son esos dibujitos de círculo, triángulo cuadrado, círculo de diferentes colores. Esos son los clientes. Bien. Si es que existieran reglas de prioridad, hay que decidirlas. ¿Cómo es simulación? Voy a considerar allá, porque llega un cliente, luego de cinco minutos, pero como tiene prioridad, pasa a ser el cliente disponible, a ser atendido. ¿Te das cuenta? Ya. Bien. Y la instalación de servicio, es justamente la persona, digamos el servidor, vamos a decir el cajero. Bien. Pues yo le preguntaba, ¿qué actividad que tú hayas realizado en la vida cotidiana, has hecho cola? Ese es un caso. Ahora, en esos casos, ¿por qué hay semejante cola? ¿No? Porque hay una persona atendida nada más, de repente dos, tres, cuatro, ¿cuántas personas están atendiendo? Por ejemplo, ahorita he visto el tema de la vacuna, ¿no? Pero qué diferencia, ¿no? Tú te vas a, a Zafón del Gancho, vas a vacunarte, vas a sumar, ¿qué tal? Cantar de gente y cola, así. Pero si vas acá, a San Miguel, Magdalena, ves como que, todo está ordenadito. Una cola para, para peatonales, y una cola para vehículos. Y en vehículo te vacuna. Te cuento, pero, 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 la cola lo hacen de seis. Eso quiere decir, de toda la cantidad de vehículos que hay, van tomando cola de seis. Y allí, se llama, cantidad, tamaño de cola finita. Eso vamos a verlo después. Bien, entonces hay una instalación. Una vez que ya se atendió, se va, se va el cliente. Se va. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, yo lo dejo a ustedes para que lo lean eso. ¿Ya? Bien. Sistema de servicio. El sistema de servicio, es esta cajita, ¿no? Un ratito. Esta cajita, ¿ya? Esa es la cajita. Voy avanzando acá. Número de filas. Número de fila. ¿Ya? Puede haber una, dos, tres. Por favor, ¿podrían decirme en qué lugar tú vas y has encontrado más de una fila? O más de una cola. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, más de una cola, o sea, varias colas para que te atiendan. Sí, hay varios cajeros. Sí, se las colas. Ah, ya, bacán. Bacán. Hay varios cajeros y hay varias colas. Excelente. Muy bien. Bancos. ¿Qué se llama? Bancos. Los bancos, ahora lo que hacen los bancos es colocan una fila, nada más. Una nada más. Y te dan varios servidores. Por eso que, este, no sé si tú, cuando vas al banco, te dice cliente, no cliente, no sé qué más. No sé, cada uno de ellos es una fila. Pero, claro, si miramos todo, lo que pasa es que cada uno tiene diferentes tratamientos. Es el tema. Pero si miramos solamente los no clientes, entonces ese es una sola fila y tiene a su disposición un cajero. Eso hay que analizar. Antes de aplicar, hay que analizarlo bien para identificar bien si es de una fila o de varias filas. Por ejemplo, aquí está, mira, ese es el, el, como los bancos, mira. Se llega aquí y de aquí se va a cualquiera que esté libre. ¿Ve? Pero puede ser así, ¿Ve? Filas múltiples, lo que justamente alguien me dice los cajeros, ¿no? Los cajeros se van a cada, cada, cada uno se va a un cajero, ¿no? Y ese tendido, Pero, ojo, pero hay una observación. Hay una observación. Este, tú puedes ir a, tú puedes ir al, al centro comercial con camas de cero, tú puedes ir acá, el primero puede ser el banco de crédito, el segundo, el tercero puede ser, este, no sé, el banco de nación. Si fuera así, escuche bien, si fuera así, ese es, cada uno es independiente. Pero si todos son, todos son un solo banco, entonces, y hay estas colas, así pues, esa es, filas múltiples. Bien, distribución, distribución de servicio, o sea, ¿quién lleva a cabo el servicio? El cajero puede ser, la máquina, o puede ser también el propio empleado. Bien, ahora, estamos hablando del modo bien sencillo, ¿no? Del modo bien sencillo, es por ejemplo, que, por ejemplo, para llevar a cabo la vacuna, o atención, un hospital, usted va a un hospital, quiere desatenderte, lo primero que hacen, es tomarte el peso, la temperatura, le llaman triaje. Después de haber pasado el triaje, reciente, ¿no? Toma nota para que la tiene. Bien, entonces, allí, por ejemplo, hay dos procesos seguidos, ¿no? Primero el triaje, después la... Pero entre uno y otro, puede haber cola también. Eso hay que ir pensando, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, eso se llaman fases. Fases, por ejemplo, aquí hay dos fases. Bien, acá hay un solo canal, o sea, una cola, y hay dos fases. Aquí hay un solo canal, una cola, y una fase. Aquí puede haber una cola, y varias fases. Y así, por ejemplo, este de acá, es cuando vas a llevar a cabo un proceso, ¿no? Un proceso. Bueno, yo el proceso que haya visto en la mina, por ejemplo, es cuando, lo que ustedes comentaban, era el proceso de, el proceso metalúrgico. Sucede lo siguiente, que, el mineral, llega, ¿no? Sale de chancado a los molinos, ¿no? Pero, no hay un solo molino, a veces hay varios molinos, no sé, entonces, y después los molinos, ¿no? Pasan ya a su, a su, a su proceso correspondiente, para separar los minerales. Entonces, pasa, a un proceso de flotación, no sé, ya eso ya ustedes, ustedes dominan más que yo. Pero tienen que conocer allí, cuáles son las operaciones, para que tú puedas, decir, primero va aquí, después va acá, el otro llega, ya, ese es así, más o menos, este, esta estructura que está aquí, no está los cuatro cuadraditos. Claro, lógicamente puede ser más, cuando es más complejo. O que cada uno, llegue a llevarse a cabo, su propio servicio, ¿no? Es otro tema. Bueno, la regla de prioridad, dice acá, first, come first, serve, es primero, ¿no? Primero en llegar, y primero en hacer, ¿no? Pero también puede haber último en llegar, ¿no? Primero en entenderse, ¿no? Entonces, pero, una cola normal, normal, o sea, una cola sin nada de prioridad, es, el primero, el primero que llega, es el primero en atenderse. O sea, no hay cambio, es la misma. Y acá viene justo lo que le comentaba temprano, la distribución de prioridades. Por ejemplo, las personas llegan, y tú tomas tiempo, en el momento que, por ejemplo, el primero llegó, ocho, ocho y tres minutos, el segundo llegó, ocho y siete minutos. Te estoy hablando de minutos, ¿ah? Pero cuando tú estás trabajando, se usa el cronómetro. O sea, vas a usar hasta centíminutos. El primero llegó, tres minutos. El segundo llegó, siete minutos. El cuarto llegó, el tercero llegó, ocho minutos. El quinto llegó, y así. ¿Ya? Esas son las llegadas que tú vas marcando. Pero lo que aquí me interesa, es el tiempo entre llegadas. O sea, el tiempo que tarda entre uno y otro cliente. Uno y otro cliente. ¿Ya? Eso es lo que me interesa aquí. Esa diferencia, cumple justamente un modelo. Dicen, la fuente de variación, los problemas de fila espera, proviene de un carácter aleatorio de llegada de clientes. Esas variaciones, bueno, se registran, ¿bien? Y cada una se describe mediante una distribución de probabilidades. Por ejemplo, ejemplo, la llegada de los clientes a las instalaciones es de servicio aleatorio. La variabilidad, escuche bien, la variabilidad en los intervalos de llegada. O sea, repito, el primero llegó a los tres minutos, el segundo llegó a los ocho minutos. Ya, entre el primero y el segundo, hay un tiempo. Ya, ese es el tiempo que me interesa. Pues esa es la variabilidad en el intervalo de llegada. O sea, aquí tú vas a medir, aquí tú vas a registrar, vas a estudiar, vas a analizar la data que tarda en llegar el tiempo entre la llegada de uno y otro cliente. Ya, eso es lo que me interesa. Medir, registrar. Bien, a menudo se describe por medio la distribución de Poisson. A menudo, Poisson. Y esa formulita que está allí, ya, un poquitito de matemática, un poquitito. Dice, ¿no? A ver, Pn, ¿qué es? La probabilidad de n llegadas en un t periodo de tiempo. O sea, la probabilidad que n personas llegan en un periodo de tiempo. Ese lambda, lambda, es un parámetro. Bien, es un parámetro el cual mide el número promedio de llegadas por cada periodo. Repito, número promedio de llegadas por cada periodo. O por un periodo de tiempo. Bueno, esa formulita es P, ¿no? La probabilidad que n cliente llegue en un periodo de tiempo T está la fórmula que está allí. Ustedes lo pueden revisar con más tranquilidad. Bien, y ese modelo, cuando tú lo representas así como es tu histograma, esa es tu representación, tiene una media y la media se calcula por lambda por T. La varianza, lambda por T, pues, cada uno de ellos tiene justamente un modelo y, por tanto, tiene su respectivo parámetro. Media de distribución estándar o de división estándar o, en este caso, debería ser la varianza. La distribución del polizón es una distribución discreta. Bien, entonces, corresponden a un número específico de llegada. Listo. ¿Por qué te he pedido que utilicemos este libro? Porque aquí hay ejercicios y son bien didácticos. Y segundo, no son ejercicios que te digo matemáticos. Son ejercicios que corresponden a operaciones. Entonces, cuando usted vaya a trabajar, yo he visto que no necesariamente va a estar en el socavón trabajando, no. Me encuentro mineros trabajando en cualquier proceso de la propia mina. Por favor. Es lo que yo he visto, ¿no? Yo voy, me encuentro, me encuentro, por ejemplo, ¿no? Haciendo, este, costeo, ¿no? En el departamento de costos. Ojo a costos. ¿Usted qué es? Higero Minero. ¿Usted qué es? Yo sé metraloría. Y conoce, conoce el tema. ellos están preparados para hacer costeos y les gusta ese proceso, ¿no? No es que, no es que vayan ahí, no es que necesariamente va a estar tú de, ¿no? De una persona que está a cargo de la prestación de la mina, no, no. Son pocos que llegan allí, entonces hay otras actividades. Otras. Pero, obviamente, en la mina Minera. Obviamente, que eso se ve, es una carrera. ¿Por qué es carrera? Porque empieza por tal, tal, un chico, lo vi en seguridad, ya no está en seguridad ahorita, ¿eh? ya está en, ¿cómo me dijo? No, no, un hombre. Que es lo que pasa, que es como el asistente del jefe de, 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 jefe de guardia, un asistente jefe de guardia. Entonces, van trabajando. Entonces, aquí, son ejercicios de aplicación a operaciones. Si la gerencia está rediseñando el proceso de atención a clientes en una tienda departamental grande, servicios, es importante tener a cuatro clientes. Los clientes se representan en el mostrador, o perdón, se presentan en el mostrador, o sea, llegan a razón de dos clientes por hora. Escucha bien, dos clientes por hora. O sea, allí, le están dando lambda. Lambda. ¿Qué probabilidad hay que se presenten cuatro clientes en una hora cualquiera? Esa pregunta, es solamente ese párrafo, si tú te fueras a resolverlo y luego militarlo, y se pregunta, es una pregunta que tú te haces a veces cuando analizas problemas. Dice, por ejemplo, a ver, ¿qué probabilidad hay que, no? Que lleguen cuatro clientes, vamos a ver. Calcula, ahí está, lambda, t, en una hora, n, cuatro clientes, calcula, 0.09. O sea, la probabilidad que en una hora lleguen cuatro clientes es 0.09. Pregunto, estimado estudiante, ¿cuál es la probabilidad que para ti, que te debía haber salido allí para que te preocupes? Si estás a cargo de ese proceso. O sea, tú debes ser responsable de atención al cliente. ¿Cuál es el valor de la probabilidad que te preocuparías? ¿Cuánto debería ser para ti? Mayor a 0.5. Correcto, muchas gracias. Excelente tu fortuna. Cuando es ya mayor a 0.5, uy, esto sí es peligroso porque esto de aquí tiene una mayor probabilidad y que pueda suceder ese evento. ¿Se dan cuenta? Gracias, joven. Entonces, pero me está saliendo bien pequeño, la probabilidad, bajo. Y que llegue cuatro clientes, es bajo. ¿Sí o qué? No, 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 no es un problema que, 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 que demanden, porque hay que rediseñar el sistema, no, porque es bajo. Que lleguen a ese, a cuatro clientes en una hora. Para eso es, primera formulita, ¿eh? Está muy bien. Y acá hay una cosa que de enfatizar aquí, hay un cuadrito, un cuadrito que dice, tiempo entre llegadas. Este es lo que yo justamente le comentaba, ¿no? Usted está en cronómetro, usted marca el tiempo, marca, pero a usted no interesa eso, interesa la diferencia entre dos resultados consecutivos. Eso se llama tiempo entre llegadas. El tiempo que transcurre entre llegadas de los clientes sociales. ¿Ve? Ese es justamente, y acá dice, mira, mira, si la población de clientes lo genera de acuerdo a un poizón, la distribución exponencial describe la probabilidad de que el próximo cliente llegue durante los siguientes T periodos de tiempo. Entonces, como puedes apreciar, estamos hablando de otro modelo. ¿Se cuenta? De otro modelo. Y para ello, justamente acá dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, ya está. La distribución exponencial dice, no, 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 ya. Que el tiempo de servicio del cliente en una instalación determinada no sea mayor que T. Escuche bien, ¿ah? Que no sea mayor que T. O sea, que sea menor o igual a T. Por favor, escuche bien el texto. Que no sea mayor que T. ¿Bien? O sea que, o sea, no me piden de T hacia la derecha. La forma está dada para la izquierda. O sea, T menor o igual que T. T mayúscula. Y eso es igual uno menos. Ah, uno menos. ¿Y por qué uno menos, ah? También eso tiene su... Bueno, si vemos un programa matemático se llega a demostrar eso, pero es uno menos E a menor mu por T. Ahora, ¿quién es mu? Mu, escuche por favor. Hace un momento vimos un parámetro llamado Holanda. Ahora, mu. Mira a ver, este es el... A ver, mu, en este caso, número promedio de clientes que completan el servicio por periodo. Número promedio de clientes que completan el servicio por periodo. O sea, el mu va relacionado con el servicio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Bueno, sigue leyendo, dice, la distribución de servicio para ese modelo llamado, este, en este caso, lo que está en ese modelo, el servicio es un modelo exponencial, la media es uno sobre el anda y la varianza es uno sobre el... Perdón. La media es uno sobre el mu, disculpe, uno sobre el mu, y la varianza es uno sobre el mu, elevado al cuadrado. Entonces, a medida que T se incrementa, la probabilidad de que el tiempo de servicio del cliente sea menor que T se va aproximando, en este caso, a uno. Vamos a ver un ejercicio y lo tiene acá. Eso es lo interesante de este libro. Bien, es interesante. Hay otros libros, por supuesto, pero este es el que es orientado a operaciones. La gerencia de la tienda, dice, ¿no?, del ejemplo anterior, debe determinar si el empleado de atención al cliente necesita más capacitación. ¿Por qué? ¿Por qué va a necesitar más capacitación? Porque es muy probable que si eres el que va a atender, necesita estar preparado para atender más clientes. Esto quiere decir que el servicio sea más eficiente, más rápido, ¿no? Listo. Este empleado puede atender, dice, bien, este empleado puede atender en promedio a tres clientes por hora. ¿Qué probabilidad, repito, este empleado puede atender en promedio a tres clientes por hora. Bien, ¿qué probabilidad hay que de un, dice, ¿qué probabilidad hay de, hay de, que un cliente requiera menos de 10 minutos de servicio? Un, este, una constante llamada MU, y MU justamente es la cantidad de clientes, o sea, mejor dicho, la tasa, la tasa de clientes, o sea, la tasa de atención. O sea, ¿cuánto es, cuánto se tarda en atender, qué cantidad de clientes atienden en una hora? Listo, ese es tres. Por eso es que si tú agarras, usas esta fórmula, ¿me entienden? No te olvides que estamos, estás analizando de T hacia la izquierda. Entonces, si te dicen que el cliente requiera menos de 10 minutos, T menor o igual que 10, ¿no? Por eso, pero, pero por eso, pero por qué ahí aparece T menor o igual que 0.67, ya. Voy a aprovechar y comentar lo siguiente, que las fórmulas, las fórmulas están dadas todas en horas, ¿ya? Este, tú puedes cambiar a minutos, lo puedes cambiar. Pero, mejor todas las fórmulas, úsalos en horas. Y así no vas a tener ninguna, ningún problema en el momento de aplicar las fórmulas. Cuando tú ya calculaste y vas a interpretar, ahí te recomiendo hacer el cambio de unidades. Ahora, si tú ya dominas, pero, el tema está de mejor trabajar en horas y al final, recién interpretarlo, ¿no? Las unidades, ¿ya? Entonces, aquí mire, luego de haber aplicado la fórmula, ¿no? Te dice que la probabilidad es 0.39, o sea, aproximadamente ya casi 40, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad requiere que un cliente requiera 10 minutos de servicio? 0.49, o sea, todavía es medio, menos que la mitad. Pero ya, ya es un poquito alto, ¿no? Un poquito alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, ¿y qué probabilidad hay que requiera menos de 8 minutos? Y el menor que 9, menor que 10, menor que 11, esas cositas, esas cosas hay que calcularlas a veces cuando tú quieres tomar una decisión. ¿Bien? 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 Entonces acá, listo. Entonces, ahorita acabamos de ver entonces una aplicación de dos modelos, el modelo exponencial y el modelo, el modelo de Poison. Listo. El uso de modelos de fila de espera para analizar operaciones. Repito, el uso de modelos de fila de espera para analizar operaciones. Bien. ¿Qué requieres? Escuchemos ahora, para hablar de modelos de fila de espera o cola, hay que hacer la definición de esos conceptos. 1. Longitud de fila. 2. Número de clientes del sistema. 3. Tiempo de espera en la fila. 4. Tiempo total en el sistema. 5. Utilización de la instalación de servicio. Esto, por ejemplo, usted lo va a calcular. Pero en un software de simulación, eso que usted tiene acá ya lo bota el reporte. Bien. Espero de que al menos uno de ustedes en el grupo pueda leer el inglés fácilmente. ¿Ya? Para que no se demore está traduciendo. Bien. Te digo, ese software de arena, al menos lo he usado ya n veces. Me da buenos resultados. Hasta inclusive en prueba de tesis. Conocido asesor de tesis lo he probado que usen el software de arena y me ha servido bastante. Hay otro software. Otro software, ¿no? ¿No? Por ejemplo, similares, el process model es un software de simulación también. ¿No? El otro, el simio, también es un software de simulación. Entre los tres, para mí, es mejor en la arena. ¿No? Para mí. Lógicamente, uno dice, no, mejor es el simio. No, mejor es... Bueno, cada uno ya ve su... su... sugiere... ¿No? Sugiere el uso. ¿Qué necesito? Por favor, longitud o fila. Longitud. Este de acá es el servidor. La persona que atiende. Y este la cola. Perdón, acá hay una persona que está atendiendo. Y este la cola. Este es el sistema. ¿Ya? Dice, longitud de la fila. Uno, dos, tres, cuatro. Número de clientes en el sistema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiempo de espera en la fila. Desde que llega hasta que justamente se va a atender. En el momento que ya este se desocupa, ingresa. El tiempo que atarda en la fila. Tiempo total en el sistema. Repito, tiempo total en el sistema. Entra el cliente, ingresa y sale. El tiempo que ha estado aquí es el tiempo total del sistema. El tiempo total del sistema incluye el tiempo que ha estado la cola y el tiempo que se ha atendido. Entonces, la suma de todos los tiempos es el total del sistema. ¿Qué más? Utilización de la instalación de servicios. O sea, este señor que está aquí por favor, ustedes pueden leerlo, les estoy explicando para que más o menos tengan la lógica. Este señor que está aquí trabaja desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde sin almorzar. Vamos a pensar así. Desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entre ese lapso, ¿qué tiempo ha estado ocupado atendiendo? Si ha estado ocupado todo el tiempo, el uso es del 100%. Pero si ha estado desocupado algún tiempo, ya, eso le resta la utilización. ¿Ya? Modelo con un solo servidor. Este es un solo servidor. ¿Ya? Un cajero, ya, es un solo servidor. Listo. El modelo, modelo, ¿no? De fila de espera más sencillo que corresponde a un solo servidor y una sola fila o cola. ¿Bien? Ya. Por favor, debe cumplir las siguientes condiciones. Uno, la población de clientes es infinita. ¿Ya? Así como, bueno, ¿qué es? Y todos los clientes son pacientes. Bueno, se entiende que todos los que llegan se van a atender. ¿Bien? Porque, ojo, hay modelos en el cual llega un cliente, entra y se ve mucha cola, se va. Ya, ese caso no está funcionando. ¿Pero lo puedo considerar en mi modelo? Sí, en la simulación. Cuando tú simulas, vas agregando temas, ¿no? Que hace que tu modelo cada vez se aproxime a la realidad. Segundo, los clientes llegan de acuerdo a una distribución de Poison. Y la tasa media de llegada es lambda. ¿Bien? Lambda. No te olvides siempre clientes por hora. Bien. La distribución de servicios es exponencial. ¿Bien? Con una tasa media de llegada de servicio de MU. O sea, aquí hay dos parámetros sumamente importantes. Lambda y MU. La tasa media de servicio, el cuarto es vital, importante, la tasa media de servicio, o sea, MU, debe ser mayor a la tasa media de llegada a lambda. Porque si no, no hay cola. A los clientes que llegan primero, se les atiende primero. O sea, no hay prioridad. O sea, el que llega primero, se les atiende primero. La longitud de fila de espera es ilimitada. O sea, que esto de acá puede crecer. O sea, no hay limite. Bien. Paso. Ya. Por favor. Ahí faltan unas fórmulas más. Voy a tener que dárselas a mí. Voy a tener un ratito. Pero por lo menos, sí, hay una fórmula que tengo que darle. Ya. A ver. Rho representa la utilización por medio del sistema. Su fórmula es lambda entre MU. No tengo que decir que demuestres. Por favor. La probabilidad de que n clientes están en el sistema. en el sistema. Ojo. Ya. Es como pedirte, a ver, ¿cuál hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. La probabilidad es que hay 5 clientes en el sistema. Sistema es todo. Ya. Bien. ¿Qué más? L es el número promedio de clientes en el servicio. O sea, en otras palabras, te está diciendo L es la longitud de la cola. Pero en el servicio, perdón, en el sistema de servicio. En todo esto. Bien. Aquí, por ejemplo, dice L. Ya. Entonces, si tú miras este cuadrito que está dibujado, ¿cuántos clientes hay en el servicio? 1, 2, 3, 4, 5. Y LQ es número de clientes en la fila de espera. 4. O sea, L mayúscula es 5 y LQ es 4. Ingeniero, ¿qué quiere decir yo no quiero decir promedio? Claro, lo que pasa es que no es un número, todo lo que está aquí no es un número exacto, es un promedio de todos los valores que tú hayas encontrado. Es como, por ejemplo, el pro, este, vamos a, tengo un ejemplo, mira, 8 de la mañana un cliente en la cola, 8 y cuarto, 3 clientes, 9 de la mañana, 2 clientes, 4 de la tarde, 10 clientes, cierran el banco, ya está, 15 clientes. Durante esas 8 horas, ¿cuántos clientes en promedio hay? No, te das cuenta, ¿no? Tienes que hacer tu modelito, y decir, hay un promedio según la distribución es la media. Como hemos visto justamente, no es que la suma entre 2, entre 4, no, no, es haber hecho un análisis en tu población y ver a qué modo se ajusta y ahí saca, ya, mi promedio es este, es el medio, a eso le llamo, ¿ok? No es 1, ni 8, ni ese es un promedio, ¿ok? En promedio hay 4 clientes, no es que siempre hay 4 clientes, no, en la cola, no, no es que haya 5 clientes en la cola, 5 clientes, en el sistema, es en promedio, en promedio, ¿ok? Porque podría, podría haber 0, no hay nadie, podría haber 10, podría haber 5, podría haber 4, pero en promedio es, vamos a poner 5, ¿ya? Nada más que eso. Bien, listo, esas son las formulitas que todo está en función de lambda y mu, quiere decir que para un problema tienes que conocer lambda y mu, entonces esas formulitas tienes que tomar nota y luego este problema resolverlo usando las formulitas. Ya. Por ejemplo, dice, el jefe dice, es un ejercicio de un solo canal, o sea, una sola cola y un servidor. El cliente de una tienda de abarrotes, ¿no? Una tienda es como por si te un tambo, ¿no? Por si te un ejemplo, bien, está interesada a brindar un buen servicio, a veces miras a los tambo vecinecitos, ¿no? ¿Bien? A las personas mayores que compran en su tienda, entonces, ¿qué quiere decir? A veces hay dos cajeros, ¿no? Y dos están llenos, no sé, pero quieren atender un político, ¿no? Ya. Esas personas llegan, dice, dice, actualmente tiene una tienda, la tienda tiene una caja registradora para clientes de tercera edad, tiene ya una cajita. Ya. Estas personas llegan con un ritmo promedio de 30 personas por hora. Llegada. Llegada es lambda. Lambda, y representa la llegada. Mu representa el servicio, ¿ya? Entonces, 30 promedio por hora, allá, lambda es 30. De acuerdo a la distribución de Poison, por supuesto, teoría. Y son atendidas a una tasa promedio de 35 clientes por hora. O sea, mu, 35. Si te das cuenta, mu es 35 y lambda es 30. Si miras en la observación 4, la tasa de servicio mayor que la de llegadas. Y así debe ser. Esta mayor que esta. Bien, dice luego, calcular. Y te piden todo eso, son las formulitas, ¿eh? Las formulitas que, ya sé, ya la has visto. Ya. La probabilidad de que haya cero clientes en el sistema. La utilización promedio del empleado de la caja de servicio. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Cuánto ha chambiado este pato? El número promedio de clientes en el sistema. O sea, en el sistema, en total, ¿cuántos clientes han estado? Atendiéndose. Y en cola, por supuesto. Número promedio de clientes en la cola. ¿Cuánto ha habido un promedio aquí? Un tiempo que tarda un cliente desde que ingresa hasta que se va. Y el tiempo que está en la espera. Entonces, esto se resuelve con esto. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Sinunciado. Ah, ya. ¿Qué pasa? Acá están los resultados, ya. Claro está en que ustedes, si lo desean, verifican los resultados. Bien. Los resultados es así. A ver, te voy a enseñar a interpretarlo. La probabilidad de que haya cero clientes en el sistema quiere decir que no hay clientes. Bien. Entonces, que no hay clientes. Eso se halla de la siguiente manera. se halla la probabilidad de que este está ocupado. Y si yo calculo la probabilidad de que este está ocupado y el resto de uno, ya tengo que hay cero clientes. No sé si es mejor entender. ¿Por qué? Porque le estoy calculando a él la probabilidad de que este está ocupado. Y la probabilidad de que no esté ocupado sería que no hay. Según la fórmula que aquí está, es esta formulita. Pero también lo puedo hallar con este. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar la interpretación porque yo sé que usted es bueno en matemática y usted lo puede hacer. Entonces, p de n, o sea, p de cero. Si yo reemplazo p de cero, este es uno y le queda uno menos ro. Y uno menos ro es uno menos lambda sobre mu. Justamente, ¿y qué es lambda sobre mu? Es cómo se usa el sistema. Y el sistema, lambda es treinta y mu es treinta y cinco, el cociente es el uso del sistema. Bien, eso. Es el uso. La diferencia con uno es la probabilidad que no hay clientes en el sistema. Bien, listo. O esto puede ser con esta formulita o con esta formulita. Luego dice, la pregunta B, dice, perdón, utilización promedio. Ah, ya, esta utilización promedio de la caja es lambda sobre mu. ¿Qué tanto ha estado ocupado? Lambda sobre mu. O sea, aquí sería lambda sobre mu, ¿no? ¿Dónde está? La no sabemos. Ah, ro, 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 acá está, 0,85, 71. La diferencia con uno es cuando no hay nadie. Ya, sigues. Número promedio de clientes en el sistema. Ya. El número promedio de clientes en el sistema es L, mayúscula, y la LL mayúscula hay una fórmula. Aquí está, lambda entre mu menos lambda. Lo reemplazas y ya tienes aquí el número de clientes en el sistema. C. L es 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Que el número promedio de clientes en el sistema hay 6. O sea, uno aquí y cinco en la cola. Ese es lo promedio que hay. Durante todo un día ese es el promedio de personas que hay. Bien. Luego, calculas LQ. LQ es, perdón, LQ es la cantidad de clientes que hay aquí en la cola. La letra Q es de la palabra ingles QV, QV, ¿no? QV, de cola. ¿Vale? Entonces, ese es L de Q. Y L de Q, si tú calculas sale 5.14. 5.14. Pero si tú quieres interpretar, escuchen bien, dice que el sistema hay 6. Y como es un promedio, quiere decir que si hay un servidor, es porque aquí hay uno. En cola, entonces, el promedio cuánto hay 5. Es una forma de interpretarlo. Aquí sí tenemos que usar ya, o sea, interpretar con números enteros ya. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidad de personas. Bien. Aquí ya no. La última, que dice, tiempo, promedio, de espera. En el sistema. Desde que ingresa hasta que sale. 0.2. Pero si se demora una persona desde que ingresa hasta que sale 0.2 de hora, entonces el promedio de la cola es menos. Por eso sale 0.17. Estos son los valores que se obtiene aplicando estas fúbulitas. Y lo que a mí me interesa es que usted interprete cada uno de ellos. ¿No? Bien. Listo. Listo. Ya. Análisis de las tasas de servicios de un modelo. Ya. Este es otro ejercicio. Otro. Otro ejercicio. Claro, están que ahora sí esos ejercicios se resuelven con esas mismas fórmulas. ¿Ya? Ahí, por favor. Está allí. Quiero que mire la solución y luego quiero que me pregunte. Cuando habla de la palabra tiene el término sistema está hablando de todo. De todo. Por eso es que el otro dice cola. Servicio es todo. Pues ahora digo que servicio tiene que ver con las personas que están dentro del servicio. O sea, aquí hay una foto. No sé si ven la pantalla. Acá estoy hablando de la pizarra. Acá hay una foto. Aquí. ¿Cuántas personas hay en este instante? En el servicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora la pregunta es respecto a este ejercicio. Dice el gerente de la misma tienda que se habló no desea saber la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué tasa de servicio se requeriría para lograr que los clientes pasaran en promedio solo ocho minutos en el sistema? Ah, ya. En este caso el sistema quiere decir que ingresan y hasta que se van. Bien. que puede estar incluido o que está incluido el tiempo que esté en la cola y el tiempo que lo están atendiendo. Eso es lo que tienes que tener claro. Entonces, L vale allá ocho minutos. Pero yo te dije que lo pases a hora. Es mejor. Es mejor. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? W es wait. Entonces, espera. Ya. Entonces, ¿qué letra es W? W es uno entre mu menos lambda. Entonces, ese W es 0.1333 hora. De hora. Y eso lo igualas a uno, bueno, a esa fórmula y reemplazas el dato, ¿no? Y te sale mu 37.52 clientes por hora. O sea, ese es el promedio por hora. No es que esté atendiendo 37 clientes, no, no, no. En promedio de todas las cantidades que hay en el lapso de 8 horas de trabajo vamos a poner así, hay 37.52 clientes. Bien. A ver. ¿Y este ejercicio? Este modelo con múltiples servidores. Aquí ya el problema cambió. ¿Por qué, ah? Porque aquí sí voy a tener cuidado en ese texto. Dice, el modelo con múltiples servidores pero los clientes forman una fila. Ese es el modelo. Aquí hay una fila y luego tienen la opción de irse a varios servidores. Una fila y tiene varios cajeros. ¿Ve? ¿No? Entonces, varios servidores al que está disponible. El sistema de servicio tiene una sola fase. O sea, es que te atiendes y te vas. No continúa. Se partirá de las siguientes oposiciones. ¿Bien? Además de la que se hicieron para el modelo de un solo servidor. Perfecto. Entonces, hay ese, escuche bien, ese minúsculo, servidores idénticos. O sea, es como por ejemplo, este, yo tengo, si me voy al banco, por ejemplo, si me voy al banco, ¿no? A un banco, hay cajeros que son bien rápidos atendiendo, ¿eh? Sí, hay cajeros que sí que atienden al toque. La misma operación hacen en otro cajero y el pata, no sé qué hace, pero creo que está siendo activo para que pasen las horas, pero eso no es el hecho. Bien, entonces, hay servidores que son, hay cajeros que son bien eficientes de su trabajo, ¿no? Entonces, todos son iguales como él. Así, listo. No hay que uno más lento, otro más rápido. Todos tienen el mismo rendimiento. Bien, entonces, eso dice, hay servidores idénticos, por eso dice eso, ¿ya? Y la distribución de servicio para cada uno de ellos es expoencia. Con el tipo medio, ya sabe usted, uno sabe lambda y, en este caso, la probabilidad debe ocurrir, en este caso, ese, ah, aquí hay una observación. ¿Se acuerda usted que mu debe ser mayor que lambda, ¿no? Entonces, aquí, S veces mu debe ser mayor que lambda. S veces mu debe ser mayor que lambda. Entonces, con estas condiciones, las probabilidades cambian. Esas probabilidades que tú viste, la del sistema, sí es parecida. Lambda es, utilización por medio del sistema es lambda entre mu por S. ¿Ya? Ahora, ¿te acuerdas que la probabilidad que hay un solo 1, que no haya clientes en el sistema era fácil, ¿no? Rezamos 1 menos, menos la tasa de utilización, ro, pero aquí ya no. Aquí, es todo un tema matemático, que yo, eh, que me siento tranquilo porque ustedes sí saben operar esas cosas, ¿no? ¿Bien? Ya. Entonces, es el recíproco de toda esa operación. Hay una sumatoria que va de 0 hasta, eh, uno, no sé si hay, bueno, hasta un valor, ¿no? Menos que la cantidad de servidores. Bien, esa es la sumatoria, ¿no? Para ya la probabilidad que haya 0 clientes. Ahora viene otro tema. Cuando te pides la probabilidad que haya n clientes en el sistema, entonces, la respuesta no es una sola. Tienes que evaluar, tienes que evaluar n. Y n, compararlo con el número de servidores. Ese es el tema, aquí. O sea, esa respuesta está en función de esa condición del número de, en este caso, de clientes en el sistema. ¿Bien? Menor que el número de servidores o mayor que el número de servidores. Date cuenta quién incluye a quién, ¿no? En la segunda rama es n mayor o igual al número de servidores y el otro es menor que. ¿Ya? Esa es la formulita. O sea, que la fórmula ya es un poquito más compleja. Luego, la cantidad de clientes en la cola, LQ, el tiempo en la cola, WQ, el tiempo en el sistema, ¿bien? Por eso dice acá incluir el servicio. Y el número promedio de clientes en el sistema, L. Por favor, revisen el texto. Bueno, no he visto cola porque los vehículos, cuando van a hacer acarreo, por ejemplo, los camiones, son, yo he visto, ya, 10 camiones, pero los 10 camiones no van a un solo sitio, van a varios lugares. O sea, hay un solo camión, a veces dos, pero que llegan a intervalo del tiempo, o sea, no he visto cola. Lo que sí, claro, no hay cola, pero sí, este, es que, la pala mecánica, o sea, la pala, o bueno, o la pala automática, o el cargador frontal, ¿no? Eso sí, he calculado que está ocioso, Eso sí también he visto, O sea, de una hora, este, el cargador frontal está trabajando por 60 minutos, está trabajando 40. 20 minutos, está esperando que llegue el camión. El camión también es una pérdida, ¿Por qué? Porque no debería estar, este, sin trabajar. Pero eso sería, o sea, hay 20 minutos, que es un costo, Y peor todavía, si ese cargador frontal, no es propia de empresa, sino es que es un, es un, una terracilización, y eso te cuesta por ahora, ¿no? Ese más o menos el esquema. Pero eso, se usa para calcular, en este caso, el costo total. Eso es lo que yo, tengo entendido. Pero vamos a ver, más abajo está, en este caso, eso debe estar aquí, RO, RO. Claro, quiere decir que los, los equipos, están, el 75% del tiempo están ocupados, ¿no? Y el 25%, que también es un costo, o sea, digamos, es un costo, pero también hay que considerarlo, ¿no? Cuando están, cuando están sin hacer nada. Y, es un 25% que están, este, desocupados. Claro, eso también se debe considerar cuando está haciendo el cálculo de costo total. Eso justamente se usa para, es como te comentaba, ¿no? Este, en ese tema del, del, del carquillo, eh, ya, también, lo, me puse a ver qué tiempo, en una hora estaba ese, a pesar que de repente, ese, ese cargador frontal estaba arreglando, también, eso también hace, por si acaso, el cargador, también lo consigue también, me acuerdo, porque el cargador frontal está acomodando la carga, está le bajarla, mueve, levanta, ¿no? Para poder, este, inclusive, el cargador frontal, ¿sabes qué está haciendo? Está, tú sabes que una voladura, no, a veces pues, el tamaño de las rocas, el tamaño mineral, pues es una rocosa, roca que no, no, ¿qué se hace? No sé, se separa, todas las grandes, las muy grandes, se separan, se separan, este, porque, a veces, allí mismo se, se hace, un poco como que se, se golpea para que se, ¿no? se fraccione, ¿no? Pero, y para que se pueda subir, ¿no? O sea, lo más grande se queda, se van quedando ahí, y esto lo van separando, es una labor también, se va a acomodar, entonces, pero, hay momentos que está ocioso, está paradito, Eso sí es, una pérdida de dinero. Inclusive, eso de allí, se grafica, se grafica, y se, y se busca, pues, que el costo sea mínimo, eso es un tema también que se hace, por si acaso. La ley de DITL, es, es, es la idea de los flujos, que de repente ustedes han visto, de repente en otro curso, ¿no? Les pido que lo revisen, con tranquilidad, ¿bien? Para que puedan, para que identifiquen, en qué momento pueden usar esa ley. ¿Ya? Les pido. Ahora, viene modelo con fuente finita. ¿Te acuerdas que te decía, pues, que la cola, la, la, la fuente es ilimitado, ¿no? Pero en este caso, es finita. A ver, por ejemplo, les comentaba, ¿no? Para hacer el carquillo, imagínate que tú, solamente, consideras solamente una voladura, ¿ya? Vas a levantar el material. El, el, el cargador frontal está haciendo, está haciendo los trabajos, ¿no? Para recoger el material. Lo que sí es cierto, por si acaso, es que, este, tu compañero temprano habló sobre una máquina automática. Y es cierto, porque hay también cargadores frontales que hacen esta labor, y a contor remoto. ¿Por qué? Porque esa zona es peligrosa. O sea, es una zona, ah, bueno, si la zona, pues, este, es realmente peligrosa, no van a, no van a, a colocar a la persona, pues, a la que trabajen, en un lugar, pues, este, peligroso, ¿no? Entonces, pero, si ya han hecho sostenimiento de este tema, entonces, este, tranquilamente va y trabaja en personal, ¿no? Es un tema que, que, que ustedes conocen más que yo, ¿no? Entonces, pero, como dice la, 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 interesante, interesante tema, yo mediante, pues, ahora que, después se puede hacer un trabajo en investigación de este tema, bien, este, bien, bien, ahora, este modelo de infinita es así, mira, bien, es como que yo ponga, yo tenga, ¿te acuerdas, te acuerdas cuando el modelo inicial decía que la población es infinita, ¿no? y que a partir de esa fuente llegan los clientes y es infinita, es ilimitada, pero aquí no, aquí tú tienes, por ejemplo, 10 camiones, 10, y esos 10 camiones, ¿ya? claro, lo que pasa es que estaba diciendo de que entre el servidor y el cliente, entre, entre la, entre el cargador frontal, que está siendo el carguillo, y el, y el, y el volquete, el cargador frontal sería el servidor, ¿ya? y el volquete sería el cliente, pero, pero, ¿cuántos volquetes van a llegar? 10 nada más, eso se llama fuente finita, ¿por qué? porque hay una cantidad limitada de clientes, ¿bien? hay una cantidad limitada de clientes, no es infinito, ¿no? no es infinito, ¿ya? pero estoy asociando con lo que ustedes, con su labor, ustedes, ese, ese, ahí, ahí he visto, ahí he visto cola, ah, la otra cola es que, no, igualito, el mismo modelo de cola, para, 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 en este caso, para minería de tajo abierto, o de socavón, es la inológica, hay un cargador frontal, o una pala mecánica, en minería de tajo abierto, he visto palas mecánicas, palas, las palas, levantan, y lo colocan en esos camiones, una semejante cuchara también, porque yo recuerdo que misiones eran bien grandes, ah, dos palas y estaba lleno ese, ese, ese volquete, el volquete creo que era, yo me paraba en el volquete, y todavía, la llanta era más grande que, yo miro un 1.65, era mucho más grande que, la llanta solamente, entonces este, igual, el servidor es la pala mecánica, y el, y el cliente es el volquete, ya, entonces para ese caso, tendría modelo de fuente finita, aquí tienes que tomar tiempo, ese tiempo, cuando estés trabajando, yo te sugiero que mires, este, revises un documento, que se llama este, ingeniería de métodos, ya, estudio de trabajo, por favor, esto no está, yo te lo te lo comento, ¿no? porque yo he usado esos materiales, ¿no? o sea, porque eso no hay, no sé si, no sé si en los cursos de minería, que ustedes llevan, les enseñan ese tema, pero, este, tomar tiempo es un tema, sumamente importante, cuando tú tienes que, este, hacer estos modelos, y si vas a simular, con mucha más razón, entonces, ya, entonces, voy a repetir, el modelo de fuente finita, es donde los clientes, son, son una cantidad limitada, ¿ve? otro ejemplo, que, que, también se conoce, ¿no? es que, por ejemplo, un edificio de una empresa, X, ¿no? hay un técnico, y hay, 20 impresoras, ¿no? y es el técnico, de mantenimiento, de la impresora, por ejemplo, ¿qué pasa? se avería, algo en un tema, entonces, este, el técnico, es el servidor, y las impresoras, son los clientes, entonces, como hay 30 máquinas, es una cola finita, bien, entonces, ese es, ese es el, modelo, con fuente finita, ¿ya? aquí, los cálculos son más sencillos, que el de múltiples, y aquí hay un ejercicio, por si acaso, en este material, hay varios, varios, este, varios modelos resueltos, ¿ya? y que te sugiero que los revises, que los estudies, luego, ahí al final de este capítulo, hay problemas propuestos, veamos, dice, hace casi 3 años, no, se instaló un conjunto de 10 robots, ya, los robots, incrementaron considerablemente, la productividad de la mano de obra en la empresa, pero en las últimas fechas, la atención, se ha centrado, en el mantenimiento, la compañía, la compañía, no aplica mantenimiento preventivo, este es un tema, bien interesante, la gente, preventivo, predictivo, correctivo, todo un tema, me gustaría, hacer una tesis de ese tema, pero es bacán, bacán, este, preventivo a los robots, en virtud, de la gran variabilidad, que se observa, en la distribución de las averías, cada máquina, tiene una distribución exponencial, de averías, eso es importante, o sea, que, para hacer este modelo, ya, lo que pasa es que, se supone que hay un cuaderno de registro, ¿no? el tiempo de, ¿no? entre dos averías, se van, se van tomando notas, se van notando, y luego pasa un tiempo, ¿no? esos resultados, es la data, que justamente le permite hacer análisis, de data, es justamente ahí, se dice, ¿no? allá, se encontró que, que cada máquina, tiene una distribución exponencial, ¿bien? listo, en promedio, de 200 horas, entre una y otra falla, ¿bien? listo, ya, aquí por ejemplo, le está ayudando, dice, o distribución entre llegadas, ya, cada hora máquina, perdida, como tiempo ocioso, cuesta 30 dólares, bien, lo que significa, que la empresa, tiene que relacionar con rapidez, cuando, una máquina, la compañía, contrata, solo a una persona, de mantenimiento, que necesita 10 horas, promedio, para reparar, un robot, los tiempos reales, de mantenimiento, están distribuidos, exponencialmente, la tarifa salarial, es de viadores, por hora, ¿no? para el encargado mantenimiento, que puede trabajar, productivamente, con otras actividades, cuando no hay robot, que reparar, calcule cosas a tu diario, por concepto de mano, de hora, y de tiempo, ocioso, bueno, este, eh, aquí, es un problema parecido, similar, pero, pero, la fórmula, que se va a usar, es de, eh, con la finita, bien, y a partir de ahí también, evalúa los costos, evalúa los costos, tanto del, tanto del, del cliente, que esté esperando, bien, en este caso, hay un costo, de oportunidad, como alguien que lo comentó, ¿no? hay un costo, bien, y, y tú tienes que preocuparte, porque tú no puedes, ¿no? hacer que el cliente, te espere tanto tiempo, entonces, eso, ese tipo hay que reducirlo, ¿no? el sistema debe ser de tal manera, de que, un cliente máximo, esté esperando, la menor cantidad de tiempo, bien, y, entonces, todas las favoritas, que se usa aquí, para el análisis, ¿ah? no es que te están pidiendo, entonces, hay que calcular W, WQ, averiguas el costo, etcétera, o sea, es un tema, donde tú comparas, haces comparaciones, y tomas una decisión, bien, entonces, ese es para, con la finita, ya, acá hay un tema, se dice, hay decisiones para la gerencia, ya, es un concepto que, por favor, revísalos, ¿ya? aquí, este resumen de los tres, estas son las tres fórmulas, ¿ya? las tres fórmulas que se usan, y aquí hay problemas que te voy a destruir, o que los revises, problemas, ejercicios para que los revises, bien, y aquí hay problemas resueltos, como bien dices, y aquí hay problemas propuestos, ¿ya? bien, este, listo, ese es el tema, respecto, a las tres fórmulas, ¿por qué he hecho esto? ¿por qué he tratado de terminar aquí esto ahorita? porque tengo que mostrarte, el software, no tiene sentido que te haga matemáticamente, por lo que pasa es que, hay otro libro de operaciones, que son los libros de taja, fíjate, taja es muy bonito, pero matemáticamente, los problemas son tan más interesantes, por supuesto, pero eso tiene ya orientaciones de práctica, ¿ya? por favor, y eso es lo que voy a hacer, para que ustedes tomen decisiones, ya, bien, vamos a hacer ahora simulación, como uno tiene que ver con el otro, entonces la simulación, este, a ver, ustedes pueden usar, ¿qué es la simulación para empezar, ¿no? ¿qué es la simulación, no? por ejemplo, ¿no? a ver, vamos a ver, ¿es la representación ideal? ¿bien? de una, la representación ideal, ¿escuché bien? ideal, de una situación real, ¿no? real, eh, esa situación ideal, está basada, pues, en parámetros, que también son ideales, ¿por qué? porque, si bien es cierto, eh, los clientes pueden llegar a un lugar, ¿no? de modelo aleatorio, a pesar de que, que se está simulando, se está considerando, algún nuevo random, para poder simular la llegada, pero es matemática, es matemática, por eso es su modelo, lo que pasa realmente, no, bueno, no lo vas a, no lo vas a, pues, no lo vas a lograr, porque se, que se, que se comporte igual, porque una situación, que tú, que se genera, no es lo mismo día, ni de mañana, son cosas diferentes, entonces, pues, la simulación, nos vamos a tratar, es un proceso ideal, que representa un proceso real, ¿bien? y, y ese ideal, está basado, pues, en parámetros ideales, ¿no? como por ejemplo, ¿no? el tiempo de ejecutar el trabajo, el tiempo que llegan los, los productos, el tiempo que llegan los clientes, son ajustes matemáticos, ¿no? no necesariamente, el histograma se ajusta a uno normal, pero es la que más se aproxima, entonces, como es la que se aproxima, entonces, tú consideras, son algunos supuestos, o algunas, este, observaciones que hay que hacer a tu modelo, bien, entonces, vamos a ver el tema de simulación, pero lo vamos a hacer simulación, usando el software directamente, la empresa, en esta pandemia, en esta pandemia, ha hecho, pues, que no, la capacitación, los cursos, pues, ahora estén a la, a la mano, ¿no? este, Rocco le ha hecho, pues, varias capacitaciones, pero desgraciadamente, yo no he podido estar ninguno, porque se lo ocurre hacer, entre, en la tarde, ¿no? en la tarde, entre 2 a 5, loco, estoy ocupado hoy día, ¿no? entonces, ahí, esta semana, creo, la semana pasada, en este horario, hubo, hubo capacitación, pero bueno, la empresa es esta, ¿dónde estás? allá, www.arena.simulation, no, la empresa es Rockwell, vamos a ver, qué dice, ya, ese es, ¿y dónde está Rockwell? acá está, Rockwell Automation, ya, este, esta es, ya, ahora, tú, lo que vas a hacer, es descargarlo, genial, por si acaso, no se te va, no, no, es a pesar que se te va a descargar, se te va a, ya, a fin de mes, no, no, lo que vas a hacer, es registrarlo, cuando vas a descargar, download, primero tienes que registrarte, tu nombre, tu nombre, y acá, donde dice organización, por favor, ponen Universidad Nacional de Ingería, colocas el correo de la Universidad de Ingería, colocas tu teléfono, y acá, ponen mi nombre, allá, perdón, este es el tipo de trabajo, le pones estudiante, país, y lo envías, este te va a llegar a tu correo, de la Universidad de Ingería, y por allí, lo vas a tener que activar, y fácilmente, te dura para mil años, hasta más, sin que, ya, entonces, lo descargas, y lo instalas, entonces, fíjate, yo tengo la 15, o sea, que ya sé cuánto tiempo, un ratito, vamos a ver, tengo la 16, te das cuenta, entonces, y no se cierra, ¿por qué? porque estoy registrando por la Universidad, ya, entonces, y me da, pues, no es que sea original, sino que te da un permiso para que tú lo uses, pues, por ser, pues, este, Universidad, o sea, en tu trabajo final, ¿qué va a ser? elaborar una simulación, una simulación, ahora, este, yo no te voy a pedir, que te vayas a la mina a tomar tiempo, pues, no te voy a pedir eso, no te voy a pedir, entonces, yo te voy a pedir, a ver, revisa, revisa, pues, este, el trabajo de investigación, revisa data, de repente hay data que puedas correr, ¿no? que puedas correr y verificar, la data se verifica, este, la data, escuche bien, se verifica, usando ese input analyzer, o sea, el input analyzer es para verificar data de entrada, o sea, modelos, que tenga unos 30 datos, quiero saber, si este modato, acá se ajusta, allá se, los limpios te quedas con 25, y los 25 te quedas, si se ajusta tal modelo, allá bacán, bien, pero las tesis ya están limpias, porque se pone que eso ya van usadas para su propia tesis, ya, y ahí ya, este, bueno, lo más sencillo, y este es el primer video, del curso tutorial, del software de simulación Arena 15, y ahí tiene, lo más elemental, y así poquito a poquito, va subiendo, ya, le va subiendo, ya, este, claro, él resuelve problemas, nada más, nada más, él hace una introducción, pero después todo es problema, 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 nada más, problema, bien, entonces yo les voy a dar una, un preview, ¿no?, un preview a este tema, aquí en este tema, bueno, él hablaba de tres ventanas, uno, dos, tres, bien, acá están los, vamos a ir los, esta ventana que está acá a la izquierda, este, se llama ventana de módulos, en una ventana donde están todos los módulos, bien, estos son, de, transferencias avanzadas, procesos avanzados, procesos básicos, este es diagrama de flujo, o sea, también se puede hacer diagramas a partir de, perdón, se puede hacer simulación a partir de diagramas de flujo, etc., entonces, lo que vamos a ver aquí es, para empezar, procesos básicos, en estos procesos básicos, ¿ya?, claro, aquí lo ideal es que tú agarres, de repente consigas una TS, una paper, no sé, pero que tenga que ver con arena, y ya puede bajar, ¿no?, el tema está en que tú hagas una simulación, yo dejo, te dejo la teoría de libertad, pero aquí tiene que tener presente, ¿no?, el modelo estadístico de la data que estás usando, por ejemplo, ¿no?, vamos a poner, la llegada de los clientes, no sé si se aprecia, por favor, porque no, aquí si no puedo aumentar el tamaño, no, a ver, la llegada de los clientes, se simula, o sea, se representa, con este módulo, ya está, la llegada de los clientes, se representa con este módulo, ¿ya?, bien, la forma más sencilla, es que, la llegada de los clientes al sistema, al sistema, escuché bien, ahora, asociando con lo que hemos visto ahorita, en cutricolas, es con este módulo, y las salidas, se simulan con este módulo, ¿bien?, entonces, para que una, aquí en simulación, se llama entidad, para que una entidad, se genere, y salga, ¿bien?, entonces necesito, bueno, una conexión, porque este es mi diario de flujo, listo, ahí está, esta es la pista, o digamos, la vía, por la cual, la entidad que se genera, se supone que, te tengo una introducción, yo sé que ustedes son buenos, pueden investigar, para que puedan hacer un trabajo, que, que represente, pues, este curso, ¿no?, bien, este, ya, entonces aquí, este create, o sea, si yo, yo, si yo quiero ejecutarlo, así, con la, con la nomin, ¿cómo le llamamos esto?, con la, con la definición de cada módulo, este módulo, cada uno de estos, dos módulos, con estos módulos, por defecto, yo creo aquí, en este símbolo, que dice aquí, ejecutar, go, y en ese botoncito, que parece que los tres botones de una grabadora, ¿no?, ya no tenemos, todo el gasete, en ese momento que se ejecuta el software, se generan tres archivos, escuchen bien, tres archivos, esos archivitos, es bueno, van a aparecer en tu, es bueno definir dónde guardar, para que no se, no se pierda, ¿no?, porque esos archivitos se usan cuando quieres hacer más análisis, ¿ya?, no te desestimito, mira, bueno, ves acá, ves esto, está, este símbolo, que aparece y desaparece, ya, esas son las entidades que ingresan y salen, ¿por qué?, porque nada más que están en entrada, así está, ingresan y salen, ingresan y salen, nada más, y las cantidades que ingresan y salen, aquí está, aquí está la cantidad, este número que está aquí, es la cantidad que ingresa, y esta la cantidad que sale, se supone que, no está haciendo nada, dentro del sistema, solamente ingresa y sale, por eso que la cantidad de entradas, es igual a la de salidas, y ahora sí lo detengo, stop, cuando digo stop, en este caso, pues creo que, se ha terminado todo, toda la, un poquito, listo, para, listo, este es una, un stop a mediano, ¿está?, mira, ha ingresado 97 entidades, y han salido 97 entidades, bien, listo, entonces ahora sí, ya, regreso a cero, este número entonces, es, si tú, si tú, lo acercas, un ratito, 120, si yo me acerco a ese numerito, tiene una, este numerito, si lo acerco al mouse, aparece una etiqueta, flotante, y se dice, variable, variable, su forma, su, 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 vamos a decir así, su función es, create.numberout, esa es su, su nomenclatura, ¿qué es create? es el nombre del módulo, es el create1, igualito, punto, entonces, ¿qué estás haciendo? estás generando salidas, de este, de este módulo, y este numerito que está acá, dice, es el nombre del módulo, pero numberout, ¿bien? numberout, ¿bien? entonces, esos son los, 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 las sintaxias de cada módulo, voy a hacer doble click ahora, ¿eso para qué sirve, cuando tú quieres, cuando ya, no te pido, pero cuando quieras programar, usando este software, porque hay un, un lenguaje aquí, que se usa para programar, ¿no? vas a decir al C, ¿no? entonces, este, para que tú puedas, este, mejorar, hacer cosas que no están en los módulos, ¿no? algo más, más específico, esta es la sintaxi del módulo, ¿ya? dice, create, ese nombre, vamos a poner que el nombre sea entrada, así se llama el módulo, ¿ya? bien, ya, por favor, preste atención, no sé, no sé cómo, ¿alguien sabe, cómo hacer que la ventana la amplíe? o sea, yo he visto a, hay personas que están, dictan un software, y veo que, no sé qué botoncito hace acá, y se amplía la ventana, ¿saben eso? bueno, ese es el nombre del módulo, y esto, es el tipo de entidad, tipo de entidad, en este caso se llama, entity, bueno, tipo de entidad, en este caso, bueno, en este caso, aparece solamente uno, ¿ya? uno, o, simplemente le pongo acá, alumnos, vamos a ver, alumnos, imagínate que yo estoy, vamos a ver, ingresan los estudiantes y se van, ya está, ingresan por la puerta 5 y se van, listo, ahora, aquí dice, time between array, time between array, esa palabrita ahí en inglés, es la misma que está en el libro, donde decía, tiempo promedio, entre arribos, arribos, no, pues es time between array, ya, este de acá, tú tienes, por ejemplo, podría ser generado por un random exponencial, un schedule, una constante, podría ser, ¿no?, una expresión, cuando hablo de expresión, tengo que definir, ese tipo de, 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 de modo, ¿verdad? entonces, podría ser, de repente constante, a ver, vamos a ver, constante, no sé si tú te acuerdas, constante, vamos a ver, cada, vamos a poner a ver, valor, cada, vamos a ver acá, cada cinco minutos, de cada tiempo, minutos, ahora, este, acá dice, entidades que arriban, entidades por, por arriba, de uno en uno, de dos en dos, de uno en uno, ya está, máximo infinito, acá es importante este tema, first creation, quiere decir que, la primera entidad, se genera en el momento que el reloj, este es el, es como el reloj, la simulación necesita un reloj, un cronómetro, marca cero, ya se genera la primera entidad, ya, pero podría crearse, es como que te digo, vas a simular la llegada, al cliente del banco, ya, entonces el banco, abre y no hay nadie, entonces tú vas a simular que ingrese, a los cinco minutos, cinco minutos general, ahora si le pongo ok, ok, ya está, bien, ese simbolito, que tú has visto, que se daba vuelta, acá a rato, era, era un documento, porque, es un documento, es un icono, se puede cambiar por si acaso, se puede cambiar, ya, ahora, de post, como es salida, nada más, es para poner nombre más, salida, listo, ahora, lo corro, ven, nada más, ese es nada, estamos simulando que, están pasando, entrando y saliendo, entrando y saliendo, del sistema, nada más, entra y sale, entra y sale, no hace nada adentro, nada, es como que, como que tienes una puerta de entrada, y esa puerta, sale, simplemente, ahora bien, listo, ahora, voy a colocar aquí, ya, voy a eliminar, esta conexión, esto me va a generar, las entidades, ya, ahora, este, ¿quiénes son las entidades aquí? Son los clientes, bien, ya, entonces, ¿y a dónde entran? A que lo atiendan, ya, a una operación, ya, ese es el proceso, lo arrastras, lo arrastras, lo arrastras, lo arrastras, lo arrastras, le voy a tomar una foto, mire, no sé si pueden observar, lo que acabo de tener acá, acá hay un número, acá hay otro número, mire, como puedes apreciar, la cantidad que ingresan, no es la cantidad que sale, ¿por qué? Porque aquí adentro, hay entidades que están esperando a ser atendidas, ¿ven? No sé si me tiene la lógica, entonces, aquí está ocupado, ya, ya, lo que acabamos de hablar, justamente, cuando hay un solo servidor, entonces, eso me depende del proceso, ¿bien? Este proceso podría servir, como si fuera un solo servidor, o como también podría ser, varios servidores, entonces, cada uno de ellos, tiene su forma de trabajar, ¿ya? Bien. Listo. Entonces, vamos a entrar ahora sí, al, al proceso. Ah, una pregunta, por si acaso, ¿no? Ya, pero la entrada, es otra, tiene otra forma, ahí, entonces, le pones expresión acá, y tienes que definirlo, donde definen, aquí, 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 ahí está, ahí está, exponencial, normal, triangular, uniforme, todos son esos modelos, ¿bien? ¿Puedes modificarlo? Sí, podemos modificarlo, si también lo podemos modificar, ¿ya? Bien, entonces voy a colocar acá, regreso a constante. Ok. Entonces aquí, hay una, hay una, ¿no? Hay una, este, un tiempo, ¿no? Ya, pero aquí, por favor, quiero, quiero explicar un ratito, ¿ah? La teoría. Presta atención. Voy a colocar el ejemplo, que se hizo con el banco, que es el más sencillo, que es el que siempre hemos ido, a hacer alguna operación, alguna vez. Mira. Mira, acá le voy a llamar, banco, a lo mejor cajero. Cajero, nombre cajero. Tipo, estándar, porque es modelo simple. Aquí, va a la acción, y la acción, son tres. El primero es delay, o delay, size, o siss, y el otro es release. ¿Bien? Ya. A ver, voy a tomar los tres, que es el, 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 el natural, que siempre hay. ¿Qué quiere decir eso? ¿Color? Tú estás definiendo a quién, al cajero. ¿Bien? Entonces, el cajero, ¿qué va a hacer mero? Va a ser siss, luego, va a ser delay, y luego, va a ser release. Quiere decir, que va a recibir, o va a coger, va a atrapar al cliente, lo va a, a demorar, con él, y luego lo va a soltar. El primero es, para que, lo detenga. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le pongo, yo lo defino solamente con que lo detenga? Entonces, todo se va a acumular ahí. ¿Ah? Ya. Entonces, tengo que hacerle que suelte, para que salga. Entonces, considera los tres. ¿Ya? Bien. Ahora, pero creo que hay una cosa. Este modelo de C, delay, release, debe responder, a cierto modelo estadístico. Dato. Entonces, ponemos aquí, add. 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 A ver. No, no, no. No, un redito. No, no, aquí hay recursos, no, 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 no. Este de aquí es, ya. Claro. Esta es la acción. Sí, delay, release. Pero aquí, este de aquí, esta parte que dice recursos, o sea, esa acción, ¿con qué recursos está trabajando? Aquí está por defecto, es uno solo, nada más. Uno solo. Aquí, no tengo nada. Si puedo agregar, entonces, ¿qué le voy a decir? Un recurso. Sí, un recurso, ya, le voy a decir. Acá está. Recurso, una sola persona. Listo. Bien, pero tú se puedes poner un nombre de repente, lo puedes cambiar si quieres. Ok. Ahí está. Recurso, uno. ¿Qué más? Este, ya. Un rodito ya. Ahora, ¿qué duración? De la demora. Delay. Delay, o sea, porque el que se detenga, no va a demorar mucho tiempo. Y quien va a demorar, esta operación es el delay. Tú le pones acá, modelo. Un modelo. Un modelo. A ver, voy a poner expresión, ya. Si yo le pongo expresión, que tú agarras, yo voy a poner exponencial. O de repente, normal, ya normal. Una media de, una media, y división estándar. Hace doble clic acá. Media, imagínate que sea, pues, este, cinco minutos. Una división estándar de, dos minutos. Un minuto. Ya está. Ok. Horas. Listo. A ver. Le tomo foto. Ah, qué pasa. Se ha desbordado la, se ha desbordado la. Mira bien. En primer lugar, este, este software, ¿no? Por la cantidad de entidades, también tiene su límite, ¿no? Entonces, cuando ya se, se satura, o se vuela su capacidad, se, ya no corre, o sea, mira, mira aquí. ¿Qué ha pasado? Que han entrado, muy rápido, mira. Y encima, el cajero, se han demorado a atender. ¿Te das cuenta? Pero si yo agarro, le digo acá, cada, vamos a poner por medio de, cada 20 minutos. Ya está. Ok. Voló, pero, ¿no? Pero ya se, pero si salieron como 11, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es, justamente, la simulación, que depende de las llegadas, y de qué tiempo se tiene. ¿Bien? Listo. Entonces, usted puede hacer modelos complejos, de los más complejos, hasta los más sencillos. ¿Qué es la llegada de autos? Pero esos autos van a pasar por, ah, ya, creo que es un problema donde entran a un, a un, a un, a un, a un grifo. Ya. Esta parte inferior, que no le he comentado, se va, se va registrando, las características de cada uno de los módulos. Este de acá, aparece este de allá. La opción de acá, aparece este. La opción de acá, aparece este otro. ¿Bien? Entonces, las secciones que realizan cada uno de ellos. Aquí se genera la entrada, de los vehículos. O sea, esto de acá simula, que llegan los autos. ¿Bien? Aquí también se, mira, ahí también la ven. La llegada se puede definir por una fórmula también. Igual. Es un tema que aún no van a ver ustedes en el manual. Este, allá, acá hay una, una opción de, en este caso, de decisión, entre dos alternativas. Por aquí ingresa, y por aquí sale una parte, y por aquí sale la otra parte. Acá está el verdadero, y acá está el falso. Entonces, aquí la definición siempre es para el verdadero. El falso es la diferencia. Entonces, ¿qué tipo de decisión es? Y acá está el tipo. Hay cuatro tipos. El más sencillo es, dos formas de, dos formas, o dos maneras, o dos alternativas de decisión. El 70% va por acá. Y la diferencia va por otra lado. El 70% va a echar gasolina. Y el 30% va a echar gas. Ahora, ¿qué es echar gasolina? O sea, quiere decir que aquí, voy a, a esa, a esa entidad, le voy a agregar un atributo que diga gasolina. Y entonces aquí, se llama assign. Assign. Entonces, a la entidad llamada auto de gasolina, porque es lo que justamente va por acá. Este es un módulo que te permite que a cada entidad le apliques una etiqueta, ¿no? Es como que, acá todos los carros son blancos, pero, el 70% le pongo de color rojo y el 70% de color azul. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que acá los carros que van a pasar por acá van de color azul? Entonces, yo le voy a asignar una etiqueta. Ese es el famoso módulo llamado assign. Entonces, pero esas cosas que te estoy comentando tienes que declarar. Por ejemplo, por ejemplo, aquí voy a hacer edit. La entidad es la que pasa por ahí, toda la que pasa por ahí se va a llamar auto gasolina. O sea, esos autos que necesitan gasolina. O sea, esa entidad, esa etiquetita, va a estar a lo largo de toda la simulación. O sea, si por ahora es llegada por acá, por esta línea, donde prácticamente todos están juntos, ¿no? la entidad que pasa por ahí tiene la etiqueta auto de gasolina. Entonces, se puede agregar un módulo ahí para que sume cuántos que han hecho gasolina los puedo, hay, se puede hacer eso. Entonces, ese es el, este es el módulo famoso assign. También es el módulo básico. Bien, y aquí, ese es un atributo el cual define qué cantidad es la venta que va a realizar. Y como es un valor aleatorio, le da pues un modelo uniforme entre 30 y 100. Es lo que él, lo que se gasta en esa compra. Entonces, es así, más o menos una idea de una simulación. Lo ejecutamos. Ay, caramba, ya. Dice, usted, dice que, ya saben, lo que hago es aquí hacer guardar como y lo llevo a mi documento de esta. Ya sé que al final voy a tener que borrar los archivitos eso porque se generan. Lo guardo y así lo ejecuto. Entonces, ¿qué está pasando, no? Estamos simulando de que los vehículos llegan a un grifo y hay una cantidad que se echa gasolina, otro que se echa gas, entonces, pero el que se echa gasolina lleva a cabo un consumo de tanto y el que echa gas, otro consumo. Entonces, si quiere saber al final cuánto importe dinero se lleva a cabo de uno y otro consumo y así de sencillamente. Entonces, este proceso se llama simulación. Pregunta. ¿Están dos parados para el reto? Porque aquí esto lo entregan el último 10 clases es el 12, lo entregan el sábado en la noche. Ah, lo que tiene que ser es que, claro, vas a tener que crear un enunciado de tu caso, ¿no? ¿Qué caso estás? Estás este. Yo no te voy a dejar este, un problema, tenés que ustedes van a revisarlo, van a investigar un poco, ¿no? y van a decidir, pues este, qué caso desea simular, ¿no? Ya, entonces, a ver, según la asistencia, a ver, ¿dónde está? ¿Mesa Quispe? A que soy ingeniero, a que soy ingeniero. Ya, este, alguna opinión, alguna, alguna sugerencia. Bueno, ahorita de momento, yo no puedo estar en mi grabada, ahora está, en mi próxima balizada, pero, lo voy a familiar a, a ver, me voy a familiar a hacerlo. Claro, porque este trabajo va a ser grupal, ¿no? si, si te va a servir, este, le va a servir, le va a servir. Lo que yo les voy a compartir, a ver, son unos, o sea, el manual, es el libro, es el único manual, Perú, peruanua, por si acaso, y, iba a ser que me fui a Colombia, estaba en Colombia, y llegué, bajé la, bueno, estaba bien en el hotel, y dije, escucha, el libro, voy a comprarlo, por fin, estoy en Colombia, ahora lo llamo, a la librería, y me dice, ese libro ya no se edita, hace como seis años, me dice, no tiene bono, no, pero si hay, en la biblioteca de la biblioteca de la Universidad de Santander, yo no quiero, le digo, yo quiero el libro, ya no tenemos, me dice, es un bonito libro, un bonito libro, pero acá en Perú hay un autor, ya, hay un autor, les puedo compartir, dos capítulos de ese libro, ya, dos capítulos, el de, justamente de estos modelos, para que ustedes puedan, trabajar, claro, yo, este, les saqué copia de todo el libro, en digital, claro, no les saqué frente a la única copia, porque ahí sí lo pirateen y lo venden, este, lo, le voy a sacar copia, pues sí, pero para mí, no doy todo el libro, a un capítulo, porque si no, después te voy a decir, ¿qué te dio? y no te van a decir, me ha regalado, ¿no? te van a pensar que te he vendido, entonces, pero, para eso, está el YouTube, el YouTube, que lo explica, mi colega, yo hice algunos videos, de eso, pero, lo dicho, pues, en versión 12, creo, 12, 13, pero ya mi amigo, lo ha utilizado el 15, y, yo sé que ya, debe estar en el 18, pero no sé por qué no lo actualizan, pero bueno, entonces, este, a ver, ya depende de ustedes, ah, ya, les decía, una vez que ustedes ya corrieron el modelo, por este caso, ¿no? lo que pasa es que, ustedes van a ver allí en los videos, que, tú puedes correrlo, una hora, seis horas, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Inclusive, en simulación, hay un tema, una parte teórica muy, muy delicada, para que tú simules, tienes que tener una buena cantidad de datos, escucha bien, buena cantidad de datos, entonces, lo que pasa es que aquí se hace ciclos, se repite, se repite, se repite, se repite, hasta que, la, 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 la variable, los valores, se convierten, tienen a la estabilidad, y recién puedes tomar decisiones, o sea, no se puede, no se puede decir, bueno, ya, ya lo corrí, a ver, no, tienes que hacerlo correr, de la manera que todos los resultados queden estables, cuando ya quedan estables, recién vas a poder, acá dice, por ejemplo, dice, la simulación, ha sido completada, o sea, la simulación, o sea, la has run, no, entonces, acá dice, la corrida se ha completado, desea usted, ver los resultados, le pone sí, usted va a dar un reporte, un documento, ¿ya? Ese documento, es justamente para el análisis del resultado, el análisis. Ingeniero, en el mismo documento, ¿qué sé? ¿qué sé? Dime, dime, ¿no te escuché bien? No, al inicio del ciclo, al inicio del ciclo, al final, iba a haber un trabajo, al final, iba a haber un trabajo, ¿es el? El lingo, ya no ve el lingo, ¿este es el trabajo? Ah, en arena, en arena, en arena, sí. ¿Este es el trabajo? ¿Este es la parte calificada número 2? No, perdona, hay dos trabajos, ¿cierto? Dos. Dos. Ya está. El primero ha sido programación lineal, y este va a ser el segundo. Este va a ser el segundo. Por eso que esto de aquí queda, para el trabajo final es este. Entonces, ese documento, es el, el, el reporte final. El reporte final. Muy bien. Ese reporte final. Este reporte final tiene, cinco páginas. Y, cada documento, tiene su interpretación, ¿no? Acá, Pablo, acá dice, acá dice, replicaciones 1. No, no basta con una replicación, para que tú puedas, tú puedas tener, estos resultados aceptables, tienes que hacer una, bueno, 100 replicaciones, 200 replicaciones, ¿no? Entonces, pero tienes que tener, varias replicaciones, para, hasta que los resultados, sean, se, tienen a la estabilidad. Mira, no es que con uno ya tomo decisiones, no, tienes que hacer, varias replicaciones. Voy a verlo acá rápidamente. Mira, acá yo, mira, fíjate, mira, el, el, el valor, de, en este caso el tiempo, promedio de, del auto en, en gasolina, un tono de gas, dice acá, el half width, en este caso es la mitad del ancho, del, de, de intervalo, este centro de, de, de confianza, o sea, es insuficiente, ¿eh? ¿Por qué? Porque, no, no, no ha sido capaz de generar esos resultados. Pero si yo agarro, lo cierro acá, y lo detengo, y le digo, vas a, vas a correr el modelo, ¿no? vas a correr el modelo, ¿no? Y acá, setup, le digo, vas a correrlo, diez réplicas, diez, le pongo, aplicar, y le corro, entonces, este, ya me va a dar, ya me va a dar valores aceptables, ¿por qué? Porque sus, sus resultados ya pueden, ya pueden determinar, pues, algún intervalo, ¿no? El half es la mitad, de intervalo de confianza, es, este, half, ese es half, entonces, la mitad, o sea, para que se genere ese intervalo, tiene que tener, va a tener como, como está muy lento, lo voy a hacer que se apure, ¿no? Listo, ya está, le poné sí, le vamos a esperar a que se genere, entonces, ya se generó, segunda página, a ver, mira, y ahora salió ceros, mira, acá está, ahí está, mira, antes no había, ahora sí hay, y acá hay cero, entonces, habría que ver qué cosa es, pero por qué no se ha generado, entonces, cuanto más, cuando más réplicas tienes, las variables se van, ya, unas 500 réplicas, ¿no? Por eso que a veces hay gente que hace su modelo, sus tesis, simulan, y después lo dejan toda la noche, ¿por qué? Porque al día siguiente, ¡plah! ya está terminado, ya, y eso lo imprimen, y eso lo agregan en la tesis, para poder hacer el análisis de datos. Bien, jóvenes, ese es el tema que necesito que ustedes no investiguen.